Abra tu Biblia en la carta de Pablo, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios Carta del apóstol Pablo a los Efesios, Aleluya En tu capítulo 6, quiero buscar mi nota hermano, discúlpeme Aleluya Gloria a Dios Dios es bueno, Dios es maravilloso Bendito sea Dios para siempre Ya no sé ni dónde tengo mis papeles, tantos papeles que ando aquí, gloria al Señor Gloria a Dios Efesios capítulo 6, tu versículo 1 en adelante vamos a leer para la gloria del Señor Leemos hermano, Efesios capítulo 6, versículo 1 en adelante en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hijos, obedeceden el Señor a vuestros padres Porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra Y vosotros padres No provoquéis da ira a vuestros hijos Y no criarlos en disciplina y amonestación del Señor Hasta ahí Vamos a orar hermano, le ruego en el nombre de Jesús Que usted ore por mí Que el Señor me dé palabra este día Estoy aquí en el nombre del Señor Pidiéndole al Espíritu Santo que me guíe Traer una palabra a los hijos, a los padres Hoy con la ayuda del Dios Todopoderoso Bendito Dios, aquí estoy Señor En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo Vengo a suplicarte Dios que me ayudes A traer una palabra Dios para cada joven que está aquí Para cada hijo, para cada padre Cada madre de familia que se encuentra en este lugar Y los que nos ven Señor Les suplico su ayuda Espíritu Santo usted conoce la necesidad Usted conoce Dios lo mejor de cada persona que está aquí Espíritu de Dios hoy habla, ministra Señor edificanos, Señor salve Padre Santo en el nombre de Jesús Atamos al diablo, a los demonios Al hombre fuerte, lo reprendemos Y lo echamos fuera en el nombre de Cristo de este lugar Y que solamente tu Espíritu Santo Ministre Dios nuestras vidas Gracias en el nombre precioso de Cristo Te lo pedimos Señor Amén y Amén Gloria a Dios Puede sentarse Exhortación de los deberes de los padres y los hijos Exhortación a los padres y a los hijos El tema de este día Estamos amado hermano Viviendo una crisis familiar Como nunca antes en la historia Y Dios instituyó el matrimonio Instituyó la familia Como el centro De la felicidad De la paz y la armonía Y la comunión Y el enemigo de las almas Que el Señor lo reprenda Sabe eso Y es por eso que su enfoque principal Es contra los matrimonios Contra las familias Porque Satanás sabe que si destruye un matrimonio Sabe que si en ese matrimonio hay tres hijos Por ejemplo Y los dos grandes Los padres Son cinco almas Que el enemigo Va a quitarles la paz Que el enemigo va a destruir Pero que el Señor los reprenda Una crisis tan terrible En este último tiempo hermano Como nunca antes en la historia Donde vemos tanta degeneración Tanta violencia Tanta maldad Terrible Niños de 14 años Asesinando a personas Como usted pudo ver en las noticias Esta semana que pasó Donde aquí en la ciudad de Hyattville Aquí en Langley Park Una niña de 12 años Se quita la vida Otro niño de 10 años Intenta suicidarse Y esa es la crisis tan terrible Que estamos viviendo Y este Estos meses Ya casi un año de pandemia Que llevamos Ha venido hermanos A veces quizás para algunos Para bendición Para bien Pero para otros Ha venido a ser la destrucción La separación Quizás no habían tenido La oportunidad De compartir tanto tiempo juntos Y en vez de aprovechar Este tiempo Para armonizar Para crecer en amor Y en unidad En la familia Vino hermano A causar un divorcio Una separación Los hijos A portarse bien rebelde Con los padres Quizás los padres Estaban solamente trabajando Y ya cuando los padres Se quedaron en la casa A querer corregir Les salió la rebeldía Y se rebelaron Que terrible Lo que estamos viviendo Pero Se dice hermanos Que como el sapo Es tan cómodo Que se dice Que si usted pone un sapo En una olla Con el agua bien fría Y lo pone en la estufa Y le pone Le pone La frente La cocina Él se siente Tan cómodo En esa agua helada Que ni se va dando cuenta Cuando se va calentando El agua Y se queda ahí Paralizado Y empieza el agua A calentar más Pero no se mueve Y luego va Subiendo la temperatura Y luego empieza A hervir el agua Y el sapo No se mueve Ahí muere San Cochado Yo creo que Algunos padres Algunos cristianos Como iglesia Será que habremos Hecho lo mismo Que se han quedado Paralizados Que como iglesia No hemos sentido El calor La presión De este mundo Y salir a las calles Hermano A compartir El evangelio Cuántas vecinas Cuántos vecinos Tiene usted Tengo yo Que quizás Hermanos Están viviendo Un infierno En su familia Y nosotros Como iglesia Que somos la luz Que somos la sal De esta tierra No vamos No vamos Hermano Y llevamos Esta luz De esperanza Y no llevamos Esta antorcha Encendida A estas familias Gloria a Dios Yo me gozo hermano Cuando venimos todos Con la familia Gloria al Señor Pero si preguntamos Ahora entre todos Los que estamos aquí Cuántos invitados Hay Cuántos invitados Nos hemos acomodado Nos hemos vuelto Egoístas hermano Solamente Alimentarnos nosotros Y que vea Cada quien Como se las arregla Jesucristo dijo Que por haberse Multiplicado la maldad El amor de muchos Se iba a enfriar Pero la iglesia Del Señor Tenemos que ver Hermano La necesidad Allá afuera Tenemos que ver Que el enemigo Está destruyendo Las familias Pablo hermano Está escribiendo Estos pataques De la Biblia En una época Donde era Tan tremendo Por esto Pablo Aconseca A los hijos Primero ¿Sabe por qué? Porque había Quizás Mucho resentimiento En los hijos Porque Se dice hermano Que en el imperio Romano El padre Tenía Tal potestad Sobre los hijos Que tenía Potestad Desde que nació Hasta que moría Y el padre Podía hacer Con el hijo Lo que quisiera Es más Hasta Hasta los mataban Si usted lee La historia Se dice Que un padre Romano Cuando la mujer Iba a dar a luz Él llegaba Y miraba A la criatura Si le parecía Y él se agachaba O lo tomaba O se quedaba O decía Una expresión Afirmativa De aprobación A esa criatura Esa criatura Vivía Pero si el padre Venía Y solo miraba Y daba la vuelta Significaba Que ese niño Lo tenían que botar Botarlo La criatura La criatura Que nacía Quizás un poco Enferma O minusválida O con algún impedimento Dice No Ahóguenlo Mátenlo Tírenlo A la abatura Y era Y era tan terrible Hermano Que en los coliseos En las plazas Recogían a los niños Que los padres No querían Y Los tenían ahí Por si alguien Los quería Agarrar Para criarlos Para que fuera Sus esclavos En su casa Así era la vida Entonces Pablo dice Hicos Obedeceden el Señor Está diciendo ustedes Que quizás Estaban resentidos Que no perdonaban A sus padres En el Señor Hónrenlos Pareciera ser Que en la iglesia Todavía hay personas así Hicos Obedeceden el Señor A vuestros padres Porque esto es justo No dice Si son buenos Si le caen bien Si se portaron bien Con usted Cuando era pequeño Si lo abandonaron Si lo dieron en adopción O bueno No dice nada la Biblia Solamente dice En el Señor Hónralo Amén Vamos aquí Porque la Biblia dice Que de la manera Que Cristo perdonó Nosotros debemos De perdonar Que debemos De amar al prójimo Como a nosotros mismos Cuanto no tenemos Que amar A nuestra Madre O el padre Aunque quizás No haya sido Lo que usted quería Pero aquí Dice la palabra Hijos Obedeceden el Señor A vuestros padres Porque esto es justo Honra a tu padre Y a tu madre Que este primer mandamiento Con promesa No es que sea El primer mandamiento En la lista Que Dios le da Al pueblo de Israel Sino que es el primer Mandamiento Con una promesa Para cada persona Que cumpla este mandato Para que te vaya bien Y sea de larga vida Sobre la tierra Usted ha visto gente Que quizás se preparó Que quizás sacó Su certificado Su diploma De cualquier carrera De una universidad Pero son fracasados Fracasan en todo En sus trabajos En sus matrimonios Analice Si esa persona Ha honrado A sus padres Analice la vida De esas personas Si fue buen hijo O fue buena hija Una gran mayoría Es porque no honran A sus padres Aquel hijo Que honra A sus padres La gente Va a ver la diferencia Entre los mismos Hermanos En carne Analice A aquel hijo Que buen hijo Que se porta bien Con sus padres Que lo honra Usted va a ver La diferencia Como Dios Lo bendice Como Dios Los prospera Y usted va a ver A los otros No es que uno Te alegre Pero es la verdad Va a ver La prosperidad La paz Que te tiene En la casa Dice Para que te vaya bien Y seas de larga vida Sobre la tierra Los hijos Están llamados A obedecer Y a honrar A sus padres La Biblia Dice en Salmo 34 11 Venid hijo Oídme Salmo 34 11 Venid hijo Oídme El temor de Jehová Os enseñaré Proverbios Capítulo 10 Versículo 1 Dice El hijo sabio Alegra al padre Pero el hijo Necio Es tristeza De su madre El hijo Sabio Alegra Al padre Pero el hijo Necio Es tristeza De su madre Proverbio 23 22 Dice Proverbio 23 22 Oye a tu padre Aquel que te engendró Y cuando tu madre Envejeciere No la menosprecia Hay hijos Que menosprecian A su madre Les da pena Les da vergüenza Algunos hijos Quizás se avergüenzan De su De su padre Que no quisieran Ni que Ni que se aparezcan Allá por la escuela Porque les da pena Hasta como anda Vestida Su madre O quizás Hasta como Se comporta Su padre Y se oye A tu padre Aquel que te engendró Y esto no crea Hermano Que es Hay un límite De edad Porque esa es la otra Poder pensar Usted Bueno Yo ya Ya soy mayor Yo ya tengo Más de 18 años Y que me importa No Si usted es hijo Hasta que su padre Hasta que su padre Y su madre Se mueren Pero muchos De los hijos Muchos de las hijas Ni no consultaron Con su padre Ni con su madre Con quien se iban A relacionar Con quien se iban A casar Nada Será que Será que hay Alguno así aquí No lo sé Dice Cuando envejeciere No la menospreja Porque es triste Hermano Y lamentable Ver Que nosotros Aquí quizás Viajamos Verdad De nuestros países A venir Aquí a un país Donde hay más oportunidades Y el propósito De la mayoría De nosotros Era por superarnos Nosotros Y por ayudar A nuestros padres Verdad que sí Y muchos quizás Cuando recién llegaron Lo hacían Pero después Se les fue olvidando Cuando ya Se casaron Vino el primer hijo Y la primera hija Se olvidaron Totalmente De sus padres No si mi tata Allá Perdón Mi padre Perdió Perdón Por el buen español La viejita Allá No si allá Trabajan Trabajan Ellos Allá Tienen allá Su milpa Allá Tienen allá Cosechan Tienen su cabrita Su vaquita Allá Está bien Se olvidan Y ellos Y ellos aquí Dándote la gran vida Hermano Hasta en el facebook Modelando Las grandes langostas Que se están comiendo En los buenos restaurantes Y los viejitos Allá Comiendo frijoles Pidiendo Cinco pesos Prestados Para comprar algo Como va a bendecir Dios A una persona así Dice que el que no provee Para su casa Es peor que un incrédulo Gloria a Dios Andes Y los padres Que están viendo allá El culto El respeto a los padres Es de una importancia Tan grande Para Dios Que el mandó El que hiriere A su padre O su madre Muera Igualmente El que lo maldijere A su padre O a su madre Morirá Dice Éxodo 21 15 al 17 También Levíticos 29 Perdón Levíticos capítulo 20 Versículo 9 Si me ayudas Todo hombre Que maldijere A su padre O a su madre De cierto Morirá Y su padre O a su madre Maldijo Su sangre Será sobre él Era un Es un pecado Tan grande Hermano Hablar O maldecir A los padres Que Dios lo ve Como un pecado Tan abominable Que mejor Que se muera Imagínense El maltrato físico O verbal Contra un padre Era delito Digno de muerte En Israel Quiero leerle esto En los Estados Unidos En los Estados Unidos Ocurren por lo menos 8 millones De ataques serios Por parte de los hijos Contra De sus padres En años recientes Cierta cantidad De niños Han sido inculpados Por el homicidio O asesinato Que han matado A sus padres O por hacer arreglos En contra Para acabar Con la vida De sus padres Y casi siempre Por ninguna Otra razón Que el resentimiento Sea el resentimiento De ellos A causa del control O la disciplina De los padres Los hijos A quienes Se están diciendo De manera Incesante Que pueden hacer Todo lo que deseen Y que vivan A su propio modo En poco tiempo Se burlarán De sus padres Y profesores En las escuelas Y las normas Morales Y la ley Y la sociedad En general Es obvio Que todas las Relaciones humanas Se dan A partir De las relaciones Entre padres E hijos Los hijos Que respetan Y obedecen A sus padres Construirán Una sociedad Ordenada Armoniosa Y productiva Una generación De hijos Indisciplinados Y desobedientes Producirá Una sociedad Encaminada A la destrucción Así Así como Un hijo Obediente Trae felicidad Y tranquilidad A una familia Un hijo Desobediente Traerá Todo lo contrario Traerá Tristeza Dice la palabra Leímos ahí En Proverbio 10 1 ¿Verdad? Los hijos Hoy Hermanos Están Tan rebeldes Que no Les puede Decir Nada Porque Escuchó La estadística Que yo le Leí ahí Cuántos Ataques Anualmente Se dan De parte De los Chicos A los Padres Únicamente Por corregirlos Y disciplinarlos Y uno De los Errores Más Grandes Es Empezar Tarde La Corrección Árbol Que crece Torcido Dice el Refrán Nadie Lo endereza Es Chiquitito Desde que Lo tiene En brazos Que tiene Que corregirlo Aleluya Y por eso Estamos Como estamos Si el hijo Hermano No se corrige En la casa Y violenta A su padre No les obedece Este va a ser Desobediente En todas partes En la escuela Ya no le va a hacer Caso a los maestros En la calle No le va a hacer Caso a la policía Entonces va a ir A parar a la cárcel O va A la muerte Hay algunos pasos Que tienes que hacer Y el primero Hermano Para cambiar Estas cosas El primer paso Es Enseñar O la promulgación De la verdad De Dios Transmitir A los hijos Y a los hijos La palabra De Dios Y la repetirás A tus hijos No tengo el versículo Pero está en Deuteronomio Capítulo 6 Gracias Deuteronomio Capítulo 6 Hay un mandato Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno es Y amarás A Jehová Tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con toda tu fuerza El 6 Y estas palabras Que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón El 7 Es el mandato Y la repetirás A tus hijos Solamente Piense usted Por un momento Una criatura Que nunca escuchó El consejo De la palabra De Dios ¿Cómo cree que es La reacción La conducta De un ser humano Que nunca escuchó La palabra de Dios Quiero que usted Piense por un momento La importancia Del poder De la palabra De Dios De cambiar La vida De cambiar El rumbo De cambiar El destino Del ser humano Pero Dios Dice ahí Y la repetirá A tus hijos A quien le está ordenando A los padres Pero los padres ¿Será que estamos haciendo Cumpliendo esa tarea? Con tanto que hacer Con tanto trabajo Con tanto Hermano Entretención mundana Y carnal Que hay en este mundo Cada mes Cada año Que pasa El descuido De los padres A veces más grande Con los hijos Y así La generación Las generaciones Se van deformando Se van depravando Se van haciendo Cada día Peor hermano Porque los padres Ocupados En otra cosa Y los hijos Con la maestra Televisión Con el maestro Nintendo El playstation Y ahora Con el teléfono Y el hijo Yo he visto Niños hermano Que cuando el padre O la madre Le quiere quitar El teléfono Le puede dar Una trompada La criatura Y está dentro De una carriolita Todavía Dentro de un cochecito Para bebé Anda Y se le quita El teléfono Trompada Que le quiere dar Que terrible hermano Tremendo Entonces la responsabilidad De los padres Es repetir La palabra De Dios Los mandamientos De Dios Las normas Las reglas De Dios Y aunque usted cree Aunque la persona Quizás crea Que no le puso atención Que no la memoriza Ese no es su problema La palabra de Dios Es poder Hermano Que la palabra de Dios Trabaja En el corazón Y en la mente Del ser humano Porque cree Que aquella criatura Aquella persona Que se le enseñó La palabra del Señor Aunque ya cuando está Allá en el poste Hermano Usted me entiende Que es el poste Los rebeldes Aquellos animales Que se pasaban Al terreno del vecino Y se comía La milpa allá Iban a la alcaldía Le llamaban El Salvador Bueno lo vamos a poner En el poste Este animal goloso Este animal Que se tira a los cercos Bueno Ahí andan muchos Sueltos por ahí Y andan unos señores Que se llaman policía Al rebelde Al que se porta mal Lo llevan al poste A la cárcel Y cuando está allá Cuando está allá Modelando ese uniforme Anaranjado O verde Honra a tu padre Y a tu madre Rebelde con tu padre Y tu madre Pues no importa Que sea allá Que trabaje la palabra Pero la palabra De Dios es poder Y la responsabilidad De los padres Es repetirle Enseñar esta palabra A los hijos Bendito sea Dios Y la segunda Segunda causa Es el problema De la familia Es el sistema mundano Y satánico En que vivimos La Biblia dice No haréis Como hacen En la tierra de Egipto Levítico 18 3 al 4 No haréis Como en la tierra De Egipto En la cual Morasteis Ni haréis Como hacen En la tierra De Canán A la cual Yo os conduzco Ni haréis En sus estatutos Mis ordenanzas Pondréis por obra La ordenanza Del Señor Vamos a leerlo Ahí por favor No haréis Como hacen En la tierra De Egipto En la cual Morasteis Ni haréis Como hacen En la tierra De Canán A la cual Yo os conduzco Ni andaréis En sus estatutos Mis ordenanzas Pondréis por obra Y mis estatutos Guardaréis Andando en ellos Yo que va Vuestro Dios No aprendan Las costumbres Del mundo El sistema Mundano Ah no Pero que tal Si es el padre O la madre Que trae Las malas mañas A la casa Si la muchacha Ve que la mamá Anda vestida Provocativamente Con minifalda Pues Como va a recriminar A su hija ¿Verdad? El sistema Mundano Y pagano Las escuelas Usted no crea Que los maestros Ahora son una perita En dulce No Si el mundo Está depravado Hermano ¿Cómo usted Antes iba a ver Un profesor Que iba a llegar Con pantuflas Con chinelas Como decimos Allá en Nicaragua Sancletas Con una camiseta Ahí toda Desordenada En chores No señor No pero ahora Todo es permitido Maestro Con arito Pelo La mitad De un color Y la otra mitad De otro color Así está El mundo Pero la responsabilidad Es de nosotros Como padres Repetir a los hijos La palabra de Dios Decirles No vamos a aprender Las costumbres De los mundanos Que mi amiguita Lo hizo Pues que lo haga La amiguita Que lo haga El amiguito Pero nosotros No Y por qué No Nosotros somos Hijo del Señor Y nosotros somos Una nación santa Pueblo adquirido Por Dios El sistema Mundano Y pagano Y uno Del El tercer factor Principal Es la En la destrucción Del hogar Es la influencia Perversa De las filosofías Humanistas De las filosofías Humanistas De este mundo Hermano Donde les están Hablando del derecho De los niños No que los padres No pueden Violentar a los niños Le quieren dar Todos los derechos A los niños Pero le quieren Quitar el derecho A los padres ¿Por qué? Porque el diablo Sabe que si le quita El derecho al padre Él va a lograr El propósito Con el pequeño Para destruirlo Cuando sea grande Ahora Sé que como padres Hermanos Hay tantas responsabilidades Y ocupaciones Y nosotros como padres Tenemos que tratar Por todos los medios Hermano De hacer Buen tiempo Con los hijos De apartar tiempo Con los hijos Para compartir Porque hay padres Hermano Que también Solamente son Groseros Son ásperos Y aquí La palabra De Dios En el texto Que leíamos Dice Primero habla Los hijos Pero en el 4 Dice Y vosotros Padres No provoquéis A ira A vuestros hijos Padres que quieren Obligar A los hijos Hermanos A las cosas Espirituales No es que Dios Nos va a dar La sabiduría Dios nos va a dar Las estrategias Como lograr Que los hijos Hagan las cosas Con gozo Y con alegría Porque de que me sirve A mi Hermano Yo he visto En la obra de Dios En la iglesia A mi me ha tocado Ver cuadros Tan terribles De padres Que obligan A sus hijos A ayunar A orar Nunca voy a olvidar Un hermano Yo estaba recién Convertido Y el muchachito Tenía Como unos 11, 12 años Y yo no supe Que fue lo que hizo Pero el papá Vino Y lo hincó En el pasillo De la iglesia Que si yo hubiera Sido el pastor Yo lo agarro En las orejas Y lo llevo Junto con el niño Para allá hermanos Y el niño Todo avergonzado Arrodillado En el pasillo De la iglesia Y le preguntaban Hermano Y que paso No contestaba Estaba bravo El hermano Y terminó El culto Y los hermanos Saludando Y el niño Ahí Que paso Ese niño Violó A su propia Hermana Tuvo que ir A la cárcel Porque no podemos Nosotros hermanos Obligar A nuestros hijos Sino que con el ejemplo Con la palabra de Dios Es la que tiene poder La palabra de nosotros No Pero la palabra de Dios Es la que tiene el poder Para penetrar Hasta los tuétanos De los huesos Dice No solamente Son asperezas Hermano Solamente recriminaciones No Tenemos que apartar Tiempo Hermano La familia Es el primer ministerio Que Dios ha dado A los seres humanos La familia Porque que sirve Que usted quiera ganar El mundo entero Y va a perder Su familia De que sirve Que usted se dedique Por completo Al cien por ciento Hermano Y descuida Su esposa Y después Sin esposa Divorciado Divorciado Lo primero Que Dios instituyó Fue la familia La familia Usted mi hermana Usted mi hermano Que me está mirando Y yo no No quiero que me vaya A confundir Que es que Dios tiene que ser Primero en todo En nuestra mente En nuestro corazón Y todo Dios es primero Pero Hay una prioridad También Y que es la familia Como escuché A un hermano Y decía Hermano No descuide Su familia La va a necesitar No descuide Su familia La va a necesitar Porque hay personas Hermano Que son tan Extremistas En todo No que en esto No se meta Que yo voy a hacer Como yo quiero Y se dedica Y descuidan La familia Usted puede Analizar Mucha gente Con su familia Destruida Hermano Con que carácter Moral Usted va a poder Dar un consejo Con una familia Destruida Compartir tiempo Con la familia Que lindo es Que los padres Hermano Aparten tiempo Para compartir Con sus hijos Quizás esto Usted lo ha escuchado Antes Pero dice Que un niño Empezó a ahorrar De lo que le daban Empezó a ahorrar Y ahorrar Y cuando el ya tenía Por ahí Por unos 50 100 100 pesos Le preguntó al papá Cuanto ganas En el día Y cuando el padre Le respondió Papá Ya tengo para pagarte Un día de trabajo Te lo voy a pagar Porque yo quiero Compartir contigo Que bonito es Hermano Que usted Con su hijo Con su hija Usted Aparte tiempo Para jugar Apartar Esos teléfonos Esos tabletas Apagar la televisión Y compartir Y conversar Jugar con ellos Usted que tiene Hermano Los niños pequeñitos Juegue con ellos Comparta tiempo Con sus hijos Yo estoy totalmente En contra Con esos pastores Hermanos Que hasta ponen En disciplina A los hermanos En el verano Que se agarran Un tiempo de vacación Para compartir Con su familia Que el señor Los reprenda De verdad Se lo digo Hermano Porque la gente Cree que Cuando se habla De vacaciones Es solamente Que se va a ir Al mar A ver a mujeres Peladas Y se va a ir Para allá No Vacaciones Es para estar Quizás en su propia Casa Compartiendo con su familia Ir a comer Ir al campo Hermano Que pecado hay Son recuerdos Imborrables Que sus hijos Los van a llevar Por toda la vida Toda la vida Que su hijo Mañana diga Que tal cosa Si Con mi papá Fui Con mi mamá Lo hice Pero que triste Cuando uno encuentra Un hijo No sabía Nada sabía Porque los padres La madre y el padre Nunca le enseñaron nada Nunca compartieron Con ellos Juegue hermano Juegue con sus hijos Aunque sea de caballo Les digo yo Cuando yo tenía Mis hijas pequeñas Las trece Estuvían en mi lomo Y yo con las rodillas Ahí caminando Brincando de caballito En la sala de la casa Algunas veces Que fuimos a la playa Al mar Me enterraron En toda la arena Y salí todo pelado Todo quemado Compartir tiempo Compartir tiempo Con sus hijos Es importante Hermano Recuerde por un momento Algún momento Bonito Que usted vivió Con sus padres Con su madre Con su padre ¿Quién más le va a dar Estos recuerdos Bonitos a sus hijos? Que sus padres Cosas hermanos Que tienen un gran valor Porque de que sirve Que un padre Trabaje 24 horas Para comprarle Las mejores cosas A su hijo No, no les importa Sabe que toda esta semana Anduve pensando En esta predicación Señor ayúdame Y Dios sabe por qué Y ayer Dios me dio la confirmación Con un gran Con un testimonio Hermano Que dan ganas de llorar No sé si me va a estar mirando La persona Pero yo voy a compartir Porque yo digo Señor Tú eres bueno Señor Que me confirmas Este mensaje De la necesidad De predicarle A la familia A los padres de familia De predicarle A los hijos Y él compartía Y me dice Hermano Yo soy un hombre Que he trabajado Como burro Trabajando Que ni comía Trabajando Trabajando Y empezó a crecer El negocio Y empezó a crecer Y a crecer Y me descuidé De la familia Mis hijos Crecieron Pero después Como que no querían Ya que ni viniera A la casa Porque les estorbaba Hasta el grado Que sus hijos Se perdieron Algunos La esposa Le perdió El amor Totalmente Y por último No quería nada Con él Porque dedicado Totalmente Al trabajo De que sirve Hermano Que la persona Tenga un montón De dinero Y una familia Destruida Un hogar Perdido De que sirve De que sirve Hermano Que yo le he compartido Esto Y es la verdad Me tocó llegar En una oportunidad Un día Un familiar De mi esposa Hermano Un juego Comedor Yo no sé Cuántos miles Valía Carísimo Pero patas Para arriba Estaban las tías En la mesa Nunca se habían Sentado a compartir Con sus hijos Cosas ahí Y yo digo No importa Hermano Que una mesita De la segunda Usted tenga En su apartamento En su casa Pero que se coma Se siente usted Con su familia A disfrutar La bendición De Dios Hablar Con sus hijos De la palabra De Dios De las bendiciones Que Dios le da A usted Es mucho mejor Y este hermano Lloraba Y me dice Hermano Yo quisiera Recuperar Mi familia Quisiera recuperar Mi matrimonio Yo le digo Hay esperanza En Dios La Biblia Dice que Porque nada Hay imposible Para Dios Dice Lucas 1 Versículo 37 Nada Hay imposible Para Dios Pero usted Que está En ese tiempo No destruya Su familia Hermano Todo tiene Su tiempo Todo tiene Su tiempo Es bien lindo Cuando los padres Hermano Dedican tiempo A sus hijos Mire De hambre Usted No se va a morir Ni yo tampoco Yo escuché A un consejero Familiar Hace años Y el Decía Hermano El fundamento El fundamento De la vida Del ser humano Son los primeros Cinco años De vida Todas las cosas Que esa criatura Absorbe Aprende Es el fundamento Que va a llevar Para toda tu vida Es el principio Igual que la construcción Si mire Un edificio Tarda En verdad Para poner la fundación El plafón De abajo Y pareciera ser Que usted ve ahí Máquinas Y tarda Pasa un mes Dos meses Tres meses Cuatro meses Y no sale de la tierra La construcción ¿Verdad? Pero una vez Que ya hicieron La fundación Los pilares De bronce De hierro Que va a llevar Ese edificio Después hermano Ya las partes Ya vienen construidas Terminado el edificio Porque venga Lo que venga Hermano Ese fundamento No se va a caer En el ser humano Es lo mismo ¿A qué me refiero Con esto? Los padres Que por Acumular quizás Dinero Los padres dicen No los dos Vamos a trabajar La criatura es chiquitita Lo vamos a llevar allá Que lo cuide Qué bendición Que si hay hermanos aquí Que se los da a cuidar A una hermana Que les enseña La palabra de Dios Yo creo que hasta más Debería de pagarle A la hermana Usted Pero si usted Entrega a su hijo Su hija A una persona impía Mundana Que lo que le va a poner Es la música mundana Para que aprenda a bailar La quebradita Imagínense ¿De qué sirve Esos cuantos pesos Que se va a ir a ganar? Todo tiene su tiempo hermano Todo tiene su tiempo ¿Qué me refiero? Que sus padres Los padres cuando Verdad Ya contraen matrimonio Tienen que saber Que cuando vengan los hijos Por lo menos cuatro años Si es que no hay Una persona de confianza Amén Una persona íntima De confianza Que va a cuidar a sus hijos Tiene que darlo por hecho Que usted no va a ir a ganar Trabajar va a trabajar en la casa Pero uno de los dos Tiene que proveer para eso Y de hambre nadie se muere El señor dijo Mira los pajaritos No amontonan Y el señor los cuida No que estoy preocupado Con estos cuatro o cinco patojos Que tengo ¿Qué voy a hacer? No toda la vida va a estar así ¿Verdad? Y aquí luego que crecen Como estilo Así como pollo ¿Verdad? Tan chiquitos Y veo que andan ahí En los carritos De repente Dios les bendiga hermano Ya me ven hasta con la Con la voz ronca Bien rápido Crecen los muchachos Pasa ya sus hijos Ya después van a la escuela Entonces ya va a tener Tiempo para trabajar Pero que sea usted Quien los instruye Repetirás a tus hijos Mucha gente cree Hermano Que el judío Menosprecia a la mujer No Al contrario Le dan un valor Más importante Dice El instrumento que Dios Usa para traer Los seres humanos Al mundo Dice Y el hombre Tiene que ir a trabajar Allá Y la esposa en la casa Instruyendo a los hijos No esperéis Padre Dice el versículo 4 Y vosotros padres No provoquéis a ira A vuestros hijos Sino criarlos Número uno En disciplina Y amonestación Del Señor La disciplina Indica Que no lo vamos a dejar Hacer al niño Lo que quiera hacer Disciplina Que tiene que haber Un rol De cosas Que va a desempeñar Que va a hacer Y en amonestación Del Señor Pero Padres que quieren Aplicarle a los hijos Que hagan como ellos quieren Pero ellos no hacen Es triste Y lamentable Hermano Que los padres Quieran No Que tienen que ir A la iglesia Y hasta Para los hijos Los mandan a la iglesia Y ellos no vienen No Es que es Hermano Los hijos Van a hacer Lo que lo ven A hacer A usted No lo que dice Hacer No lo que diga Que haga No va Él te va a fijar Lo que usted hace Es así hermano Tanto en las cosas Malas Como en las cosas Buenas Si tu hijo Ve al padre Bueno le voy a hablar De mí De lo que yo vi Vi a mi padre Que se levantaba Temprano Para ir a trabajar Y afilar el machete ¿Verdad? Con la luz de la luna En la madrugada Afilar el machete Para ir a trabajar Pues yo quería Ir a trabajar con él Pero el domingo Los amigos venían Y iban a comprar licor Y lo bebían ahí Y yo miraba Aunque mi papá Se escondía Del poste De la casa Se escondía Para echársela Y yo lo estaba Mirando Imagínense hermano Que mi papá Se fue a un río A una montaña Y allá tenía La sacadera Le llaman En El Salvador La chicha O sea Un licor Clandestino ¿Verdad? El pulque No sé cómo le llaman Y mi papá Por irse a dejar Un galón Que ya habían sacado Donde lo vendían El amigo de él Se quedó allí Y me dijo Tipote No querés Un poquito de chicha Claro Imagínense Ahí me eché La primera guacalada De chicha Y decía Anda a prenderme Este cigarro Ya le había pegado Dos jalones Al cigarro Cuando se lo traía Y después me decía Aquí está Allá en El Salvador Eran retornables Las botellas Los envases de licor Y allá en el campo Hermano Había tanta necesidad Tanta pobreza Que para agarrar Un centavo Era difícil Vaya al pueblo Niño A venderla Ahí se lo vamos a dar Vaya a comprar Una charamusca Topollillo Un helado Frisado Ok Hermano Hay gente que nos ve En diferentes países Que no entiende Quizá algunas frases Palabras Que nosotros mencionamos Pero en el camino Agarraba el tapón De la botella Y siempre quedaba Un poquito Lo echaba ahí Y me lo iba echando El ejemplo Todo lo que sus hijos ven Por pequeñito que esté Hermanita Fíjense bien Como usted se para En el espejo Todas las malicias Y la coquetería Lo mismo va a aprender La niña Lo mismo va a aprender Pero decía un pastor Francisco Méndez Se llamaba él Porque murió Nos conducía Un programa En la radio Allá en San Miguel Cuando iniciamos La iglesia Y él compartía Y él compartía su testimonio Igual Igual al mío Pero la diferencia Era que él dice Que de repente Vio a su papá Que llegó cambiado En una campaña Hubo una campaña Y llegó cambiado El hermano Ya se acercó Ya se acercó Ya se acercó el perro Moviéndole la cola Ya no pateó El perro Hasta el perro Descansó Después dice que de repente Apareció con una biblia Después empezó a escuchar Coritos en la casa Y entonces dice que Él ya lo siguió Y se fue también Después él ya agarró Su biblia Cantaba cantos también El ejemplo El ejemplo El ejemplo Es la mejor Enseñanza hermano Yo no le puedo decir A usted Hermano Esfuércese Cuando yo vengo De vez en cuando Al culto ¿Verdad? Imagínese que yo Esté diciéndole a usted Hermano Venga a orar ¿Por qué no viene a orar Hermano? Y yo no vengo El ejemplo Esa es la mejor Escuela para su hijo Para su hija Por pequeñito Que esté El ejemplo Es poderoso Esa es la mejor Enseñanza hermano El ejemplo Si usted lo ve Ve su hija Su hijo lo ve A usted que está leyendo La biblia en la mañana Al mediodía En la tarde Esto va a ser su hijo También No provoqueis A ir a vuestros hijos No Dice No rehúses Castigar O corregir Al muchacho Pero no te apresures A destruirlo Hay padres Que con sus actitudes Destruyen a los hijos Hermano Muchos padres Han destruido A sus hijos Porque No les han dado Nada de amor Hay muchachos O muchachas Que quizás no saben Que es un abrazo De su padre No han recibido Cariño Que triste hermano Es que un padre Una madre No muestre Afecto Amor Cariño Con sus hijos Porque los hay Como va a creer usted Que solamente hermano Regaño Y regaño Y garrote Y garrote Y garrote No No esperéis A vuestros hijos No los esperéis Sino que es con cariño Es con amor Hermano Porque lo van a hacer Con gozo Padres que han Han sido Tan extremistas Hermanos Que han perdido Sus hijos Compartía El testimonio Un hermano Y me decía De un pastor De aquí cerquita Donde estamos nosotros No puedo Mencionar nombres Por supuesto Porque no vale La pena Que su hija Quería una foto Tenerla en su casa No que eso es pecado Que eso es del diablo No hay que Estás endemoniada Que no sé qué Yo creo que ni cumplió Los 15 años La muchacha Y se fue Porque no esperéis A vuestros hijos Que salgan hermanos Que cuando salgan De su casa Verdad Se vayan Con la bendición De Dios Que se lleven El temor Del Señor Que vienen A la iglesia Porque ellos Quieren venir La mejor herencia Que les podemos Dejar a nuestros hijos Es la herencia Espiritual hermano Yo pregunto A todos los jóvenes Que están aquí Y el que me ve Que pasaría Si usted se queda Sin su madre Y sin su padre Ya no vienen A la iglesia Será que usted Vendría solo A la iglesia Será que usted Vendría solita A la iglesia Incluyendo Mis hijas Bueno Ahorita solamente Está una Allá Brenda Pero que lindo hermano Es la herencia Espiritual Que aunque Sus padres Ya no estén Usted está aquí Mire lo que Es la herencia Espiritual Aquí está Mi hermana Elsie Y mi hermana Sonia Su padre Un siervo Del Señor Su madre Amaba a Dios Les intruyó Ellos ya están En la presencia Del Señor Pero ellos Aquí están Aquí están En la casa Del Señor Será que Cada joven De remanente Fiel Cada niño Que está aquí Cada jovencito Visualice 25 años En el futuro Si Cristo No ha venido Nadie sabe El día Ni la hora Cuando nos vamos A ir Pero será Y ninguno Y ninguno De los que Estamos aquí Tuvimos que Trabajar Para este Templo Los que Trabajaron Fueron Los padres De los que Están Aquí Los abuelos De los que Están Aquí Fueron Los que Trabajaron Y él Pedía que Levantaran La mano Todos Los que Cuando Niños Sus padres Los llevaban A la iglesia Y una gran Mayoría Levantaban La mano Y sus padres Ya no estaban Que bonito Hermano Porque Que pasaría Imagínense Usted Si todos Los jóvenes Que están Aquí Que son hijos De nosotros Nosotros Ya no estamos Ya no Ya Nos lleva El señor Y se quedan Ellos Que pasaría Con la iglesia Cuando Hay esa Prioridad En nosotros De Enseñar De repetir La palabra Del señor Y enseñarle A nuestros hijos Buscar a Dios Hermano Por amor Por gratitud No a la fuerza No cometa Ese error También Porque Hay muchos padres Que pueden Caer en ese error Hermano De acusar A los hijos De acusar A los hijos De señalar A los hijos Que a la fuerza Los queremos llevar No Es que Es voluntariamente Hermano Usted Mire A los hijos Hay que involucrarlos A mi me preguntó Un pastor Y me di Perdón Si un hermano Me preguntó Y me dice Hermano Como ha hecho usted Para que sus hijas Estén con usted Trabajando Le digo yo Es Dios Primeramente El que hace las cosas Y lo otro Es que hay que Compartir Con los hijos Hay que Involucrarlos Involucrarlos En el trabajo ¿Qué les gusta hacer A los jóvenes? La tecnología Pues hay que ponerlo En la computadora Ahí están En la computadora Las cámaras Ahí están Y estoy buscando Jóvenes Que sean diestros Para editar videos Que hagan ediciones De videos Bien bonitos Así Para hacer anuncios De campañas De cultos De ayuno Ponerlos a trabajar ¿Cuántos eran Camarógrafos aquí? Hace tres años atrás Nadie ¿Cuántos sabían Usar programas De transmisión Para transmitir? Nadie sabía ¿Quién sabía De audio? Nadie Nadie Y ahí en remanente Fiel Quizá hay ingenieros De sonido Que sale bonito Eso No Es Dios El que lo ha hecho Pero hay que involucrar A los jóvenes Hay que involucrar A los hijos Empezaba Irene Y le decía Mira hija Yo no puedo hacer esto En la computadora Ayúdame Se va metiendo En la palabra En la palabra Luego la otra Venga Ayúdeme aquí Ayúdeme Hágame esto Yo necesito esto Ok Y ahí trabajando Es una maravilla hermano Amén Cuando trabajamos Para Dios Y yo Mire ya cuando Los hijos Son grandes Y usted se viene Para el culto Y ellos solo Se vienen Para la iglesia Yo me vengo Aquí estoy De repente Vienen entrando Sin andarlos forzando Sin andarles obligando Pero yo pienso Que si yo Les hubiera obligado No que tenés que ir Si no te voy a jalar Las orejas Te voy a dar Con el cincho A la fuerza Y tenés que ayudar A orar Uno como padre Por supuesto Anhela más En lo espiritual De los hijos Siempre queremos Más Porque el padre Puede caer en el error De decir No es que Este no ora Como yo quiero Que ore No fluye La presencia De Dios Como fluye En mí Yo quiero Que sea así Dios obra De diferente manera En cada persona ¿Verdad? Entonces Padres No esperéis A vuestros hijos No esperarlos Apartar tiempo De calidad Con sus hijos Comparta Con sus hijos Hay que Hermano Una vacación Al teléfono ¿Verdad? Pagar la televisión Como dice Que una hermana Una vez Le hablaba Al marido Y no volteaba A ver Solo la televisión Y de repente Se paró Frente a la televisión Como quisiera Ser televisor Dijo la hermana Que de esas Cuatro horas Que ha pasado Viendo la televisión Vivieras un poquito A miles Y por allá En la calle Anda uno Que no tiene televisor Y le va a ver El suyo Alabado El Señor Invertamos bien El tiempo El poco tiempo Hermano Que queda Porque aquí Hay tantas Ocupaciones Tantas responsabilidades Y tanto trabajo Vamos a orar Agache su cabeza Padre Muchas gracias En el nombre Maravilloso De Cristo El Señor Te doy gracias Dios mío En esta mañana Por el privilegio Que nos da De estar en tu casa Adorando tu nombre Precioso Bendito Dios Te ruego Te suplico Que Alguna palabra Que tú pusiste En mis labios Señor Sea de edificación De bendición Para cada padre Para cada hijo Que está presente En este lugar Y aquellos que nos ven A través del video En esta mañana Yo quiero hacer Un llamado Un llamado Urgente Aquella persona Que todavía No es creyente No es cristiano Si usted Anda apartada Apartado De los caminos Del Señor Del Señor Y hoy quiere Volver A Él Quiere Reconciliar Con Cristo O quizás Usted Ha escuchado El Evangelio Pero nunca Ha tomado La decisión Personal De recibir A Jesús Como su Salvador Y hoy quiere Hacerlo Hágalo A través De esta oración Hágalo Con fe Se lo suplico En el nombre De Jesús Repita esta palabra Conmigo Repita esta oración Diga así Señor Jesús Reconozco Que yo he pecado Contra ti Pero hoy Señor Diga conmigo Yo me arrepiento De haber pecado Señor Contra ti Te pido Me perdone Y que me limpie Con esa sangre Que Jesús Derramó En la cruz Por mí Señor Te doy gracias Por enviar a Cristo Para que muriera Por mí En esta cruz Diga así Acepto El perdón De mis pecados Acepto El regalo De la vida eterna Por la muerte De Cristo En el Calvario Gracias Señor Por perdonarme En este día Gracias Señor Por limpiar Mis pecados Bendito Sea tu nombre Con sus propias Palabras Dele gracias A Dios Si usted Ha repetido Esta oración Usted ha sido Perdonada Usted ha sido Limpiado Perdonado Por el poder De Dios Su nombre Está inscrito En el libro De la vida Sus pecados Han sido Borrados Y usted Ahora es una Nueva criatura En el Señor Será que alguien Aquí en el santuario Ha repetido Esta oración Levánteme su mano Si alguien Repitió Esta oración De arrepentimiento No lo hay Quizás usted Lo hizo A través Del video Si usted Lo ha hecho Por favor Escriba su nombre Y hágalo saber Dígalo Hermano Yo me reconcilié Con Cristo Yo he aceptado A Jesús En este día Y nosotros Vamos a orar Por usted Y nos vamos A gozar Le vamos a dar Gracias A Dios Por su vida Póngase de pie Hermano Vamos a orar Por las necesidades Y antes De despedirnos Vamos a orar Por los que Quizás hayan Aceptado a Cristo O reconciliado Hoy en este día Padre Muchas gracias Señor Venimos delante De ti Oh Rey Amado A pedirte Dios Por las necesidades Si alguien Está aquí En el templo Y está enfermo Está enferma Hay dolencias En su cuerpo Venga aquí adelante Que queremos Orar por usted Pedirle al Señor Por su sanidad Para que Dios Obre un milagro Padre Oramos Dios mío Por aquellos hermanos Que están enfermos Que están lejos De aquí Señor Que a través De la transmisión Han escrito La petición Señor Por la sanidad De su padre Por la sanidad De su madre Que está enferma Por la sanidad Dios mío De aquella persona Que tiene cáncer Quizás está con coronavirus Aquella persona Dios mío Que está Hospitalizada Dios mío Amado En el nombre De Jesucristo En el nombre Del Señor Jesús Gloria Al Señor En esta hora Padre Venimos Delante De tu presencia Divina A suplicarte Por mi hermano Que está enfermo Oramos Dios Por la recuperación Total De toda persona Que está con los síntomas Del coronavirus Oramos Padre Bendito Para que tú Señor Pongas tu mano Amorosa Y puedas quitar Esos Esos malestares Esta fiebre Ese dolor de cuerpo Dios mío Esa irritación En la garganta Dios mío En el nombre De Jesús Ten compasión Ten misericordia Dios De tu hija De tu hijo Padre santo En el nombre Precioso Del Señor Jesucristo Te pido la sanidad Para mi hermana La sanidad Para mi hermano En el nombre De Jesús Oramos por el hermano De mi hermano Brian Y su familia Dios mío Gracias Gracias Señor Oramos para que tú Obre en la vida De ellos Padre santo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Oramos por mi hermana Mi hermana Que ha pasado aquí A este altar Señor Pidiéndote Dios La sanidad Para ella Pidiéndote Dios Que conforme A tu grande amor A tu misericordia Tan grande Señor Dios Poderoso Obre en el cuerpo Aquí Y usted sanando Sanando Echando fuera Dios Toda enfermedad En el nombre Precioso De tu Cristo Señor Tu palabra Dice que tú Eres Jehová Nuestro sanador Que usted Dios Un Dios Compasivo Un Dios Bueno Tu palabra Mi Cristo Dice que tú Al ver las multitudes Tuviste compasión De ellos Y que sanaste En aquella misma hora A todos los que Estaban enfermos Así hoy te pido Dios mío Por todo aquel Que está enfermo Se ha sanado Se ha sanado Mi hermana Que han pasado Aquí adelante A este altar Dios mío Ellas creen Y yo también Creo En tu amor Y en tu misericordia Que tú vas a obrar Un milagro En la vida de ellas Padre Gracias En el nombre Del Señor Jesucristo Te lo pedimos Dios amado Ahora mi Dios Yo te doy gracias Señor Por la oportunidad Que nos has dado De estar Aquí en el santuario Este día El regalo Que nos da De venir a la iglesia Para adorar Tu precioso Y grande nombre Te ruego Dios Que bendigas A este pueblo Que bendigas A cada hermano Que nos ve A través del video Señor Muchas gracias Mis hermanos Que se van A sus casas Te ruego Dios Te ruego Dios Que lo lleves Con bien Padre Santo Y que este día Puede ser un día Bendecido Aleluya Donde pueda haber Señor El tiempo Para poder compartir En familia Los padres Dios mío Que pongamos Por obra Esta palabra Con los hijos En familia Dios mío Gracias Queremos ver Dios mío Familias Bendecidas Queremos ver Matrimonios Bendecidos Felices Y contentos Padre Con la Con la presencia De tu espíritu En sus vidas Y en sus hogares Y en toda su familia En el nombre Precioso De Jesús Te damos a ti Dios La honra En este día Muchas gracias Señor Gracias Lleva con bien A cada uno A su casa Que nadie Señor Vaya a tener Ningún contratiempo Ningún accidente Padre Guárdanos a todos Te lo pedimos En el nombre De Jesús Y la iglesia Responde Amén Amén Gloria a Dios Dios les bendiga Creo que por allá Tienen El Producido